El Xiaomi S10 Plus es un modelo increíble con una relación calidad-precio casi insuperable. Xiaomi acaba de sacar el S20 Plus. ¿Será mejor? Vamos a verlo. Bienvenida, bienvenido al canal cual compro, el canal de ayuda a la compra inteligente. Si antes hemos visto el S20, que sin duda es el mejor modelo Xiaomi de gama baja, ahora vamos a ver este nuevo modelo S20 Plus. A ver si es el mejor modelo de gama media. ¿Será mejor que el mejor modelo de gama media hasta ahora, el S10 Plus? En el momento de hacer el vídeo, se vende por 250€ en blanco y en negro, y tiene doble mopa, lo que ya nos da una pista de que este modelo es de un fregado superior. Vamos con lo importante. Tiene 6000 pascales de potencia de succión, lo cual le coloca en el modelo de gama media de Xiaomi más potente. Batería de 5200 mAh, a nivel de las mejores, con 170 minutos de autonomía, casi el mejor. Navegación láser LDS. Cuatro modos de uso, que son aspirar, fregar, aspirar y fregar, y aspirar antes de fregar. Detección especial de espacios de poca altura, de bordes alrededor de obstáculos, y sensor de alfombras que elevan las mopas para no mojarlas. En cuanto a conectividad, igual que el resto y, como todos, control por mi home, Xiaomi home. Suena muy bien, la verdad. Diría que increíble para un robot de 250€. Pero bueno, vamos a ver qué tal se desarrolló frente al modelo S10 Plus, su referencia anterior, que en el momento de hacer el vídeo, cuesta tan solo 10€ más. Ambos tienen las mismas dimensiones, 35 cm de diámetro y 9,7 cm de alto. Ambos con la misma batería, 5200 mAh, dos mopas de fregados, sensor de alfombras y conectividad. ¿En qué se diferencian? El S20 Plus es 2000 pascales más potente, lo que explica que tenga una autonomía mayor. El S10 Plus friega mejor, ya que cuenta con fregado a presión con humedad constante y sus almohadillas son de mopa de doble capa, con mayor poder de absorción. Además, su depósito de agua tiene un control electrónico inteligente para liberar agua, según se necesite, para mantener humedad constante, hasta 80 minutos. El S20 Plus no lo tiene. Otra diferencia es la navegación. En el caso del S10 Plus, es una navegación más avanzada, el S10 LiDAR. Y cuenta con la tecnología 3D de identificación de objetos y obstáculos, lo cual mejora la precisión y eficacia del robot. El modelo S20 Plus no tiene 3D y su sistema de navegación láser es inferior en este sentido. Después de ver esta comparativa, saco una conclusión rápida. El S10 Plus es un robot con prestaciones de gama alta a precio de gama media. De hecho, su precio ha sido rebajado más de un 40% y el S20 Plus es un gama media a un precio adecuado. El S20 Plus puede ser el mejor gama media de Xiaomi perfectamente. El problema es que el S10 Plus, que es un bicho, le ha invadido su espacio. La diferencia de precio original nos da la primera pista. El S20 Plus es más potente, tiene más autonomía y su depósito de agua es un poco mayor, sí. Pero navega peor, su tecnología es inferior y, sobre todo, su sistema de fregado es sensiblemente inferior. En mi opinión, el S20 Plus tiene sentido si valoras o necesitas mucho la potencia y quieres más de 2 horas de autonomía. Y, sobre todo, si el fregado para ti no es muy importante, porque por 10€ más, ahora mismo, tienes uno que hace el aspirado tan bien como el otro y que friega mejor. Y esto lo digo de cara a los meses venideros. Si el S10 Plus volviera a su rango de precio original de los más de 400€, cosa que dudo mucho, o el S20 Plus bajara cerca de 100€, este S20 Plus ganaría mucha más fuerza. Es decir, si su diferencia de precio en favor del S20 Plus fuera mucho mayor. He visto que Xiaomi ha ampliado su gama alta, así que ese será mi siguiente vídeo. Bien, y hasta aquí este análisis y comparativa. Espero haberte ayudado con el tema. Si te ha gustado, dame un like, que me ayuda un montón. Y suscríbete a este canal si aún no lo estás. Adiós.